Pero me quedo con el detalle de si control orientado haciéndose un autopase por delante de la defensa Sublime Charlica, ahora mismo, o sea, brutal, terrible sacada Lo que acabo de hacer ahora, Carmona otra vez de nuevo Carmena ofreciéndose, Carmona de dulce Vamos, el colito de Carmona tiene que llegar Douglas dobla, dobla en tres cuartos Es Sergio el que mueve de primera Lo hace el horizontal, convencido que vamos a marcar A Moririeta va a golpear al corazón del área Buenísima bola, buenísima para Carmona ¡Bol! 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 ¡Dare Sporting! Mi moreno baila Ensaymada, loquísima Lujo total de Amorevieta El corazón Y otra vez la cabeza y el corazón de Carmona Another one Otra vez Carmonita Escorzo mágico Cabezazo imperial al arco Primer tiro entre los tres palos Y a la jaula Vamos a apretar Yo creo que el primer cambio de hoy puede ser Moy Sí, a lo mejor Queda luego de entrar en el área precisamente Boy Muy muy rigor de segundo palo Tiene Douglas Va a meter la Douglas ¡Gol! ¡Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal ¡Brasil! ¡Hasta la historia! ¡Gol! ¡Del Sporting! ¡Douglas! ¡Pereira! ¡Carioca! ¡Gol en el molidón! ¡El Primo de Ronaldinho Gaucho! Sonia, tranquila. Ya tengo al Pulgoso desde Manchester. Enganchado a Tuneín. 77 de partido. 13 para el final. El corrente de las cubas, piquito del área. Reviéntala fuera. Volve a recuperar de nuevo el Serbio Kausic. Arriba para que corre Isma. Es un 2 contra 2. Es un 2 contra 1 corre Isma. Puede llegar el tercero. ¡Solo! ¡Solo! ¡Solo Carmona! ¡Gol! 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 Esportin! En Saimada loca! Charlie, Charlie, Charlie! Charlie llamando base! Y Charlie responde! Con seda pura! Con nata pura! Que golito! Que golazo! Que calidad mi madre! Que pedazo de futbolista eres! El Moreno baila! Allá va desde el banderín a patear! Lo hace Berenguer! Tuya Pichu! Puños fuera! Por cierto, hay un dato relevante! Pichu desapercibido y inadvertido hoy! Perfecto! Y que sean así todos los partidos! Que no tenga que trabajar! Si es que eso es lo bueno! Eso es lo ideal! De hecho, tanta confianza de marcar 3! Como que no te marquen ninguno! Que llevábamos unos partidos! Cuidado! Una dentro de la Berenguer! Para marcar y gol! Vaya! Gol de Osasuna! Gol de Osasuna! Gol de Flaño el capitán! Nos entran como aviones por la banda de Douglas! Ahí entra Berenguer! Pone un balón corazón del área chica! El desborde espectacular de Berenguer! Y en el segundo palo no hay fuera de juego! El capitán Flaño hace el del honor! ¿Porque no te has putado? Estoy tratando de abrir la puta mano! Imposible desde bugs! �도 los Brom incredible screamer nosotras lesitemos de las fancias urnas ikum! y podemos abrir las luces sinadrasी seguros y aquí también la Sotraspeisz podamos de 그�anızie dignas! Pues digamos! Se diseñó dentro de acuerdo!